Hola Krononautas, ¿cómo están? Yo soy Dashven y en el video de hoy solo pueden ver mis manos y este set improvisado de Día de Muertos que creé porque como ya vieron en el título del video, hoy voy a estar hablando de el cómic de Venom, el volumen número 3 de Venom que acaba de iniciar aquí en México y que me llama mucho la atención está escrito por Mike Costa y dibujado y entintado por Gerardo Sandoval y bueno, tengo que ser sincero con ustedes esta es la primera historia del simbionte que leo nunca lo había leído ni en series de Spider-Man o en cualquier otra serie ni en Agente Venom este es el primer contacto que tengo con este personaje más allá de las películas de Spider-Man así que tal vez la historia me sorprenda a mí pero ya los veteranos tal vez digan que es una estupidez pero bueno, este cómic más allá del dibujo que me atrajo por eso porque es como anguloso y sucio y de alguna manera me recordó como a Death Note y como a series de detectives por el modo en que está dibujado pero más allá de eso, como ya dije lo que me llamó la atención fue la historia que bueno, aquí está el epílogo que nos cuenta que se unió con Spider-Man y que luego fue Agente Venom y Guardianes de la Galaxia y todo lo que hizo y que siempre ha aprendido de todos los huéspedes que ha tenido pero lo importante de esta serie es que Venom se ha separado de Flash Thompson después de ser el Agente Venom y nadie sabe por qué bueno, obviamente Venom sí lo sabe pero en la serie no se nos ha dicho por lo menos hasta el número 4 no se nos ha dicho por qué Venom se separa de Flash Thompson pero bueno, está buscando un nuevo huésped para no morir más que nada porque en esta serie Venom no es el animal salvaje bueno, esa bestia, ese ser que solo seguía por instinto y que se come la ira de los demás o bueno, más bien que es atraído por la ira de los demás y eso es lo que más le llena sino que este Venom ahora es un justiciero y no le voy a decir héroe porque no es un héroe simplemente tiene un sentido de la justicia un poco más elevado desde que fue Agente Venom con Flash Thompson y también tiene un sentido de lo bueno y lo malo así que porque este Venom quiere ser un héroe ya no quiere seguir siendo ese villano y temido por todos pero eso va a cambiar cuando se encuentre con este tipo que se llama Lee Price que si no me equivoco es un ex agente del gobierno o un ex militar o lo que sea que ha vivido siempre una vida turbulenta y no sé qué y entonces está cegado por la ira y entonces cuando se crucen las vidas de Venom y de este señor pues la mente de Venom va a cambiar porque Lee Price por alguna razón tiene más poder mental sobre Venom que lo que tiene Venom sobre él así que lo controla y hace con él lo que lo que quiere y aunque Venom no lo quiera y de hecho hay una escena esta escena que es demasiado trágica a mi parecer porque está en conflicto la mente de Venom que quiere ser un héroe, un justiciero contra la de Lee que al final termina ganando Lee y hace que Venom asesine a Sangrefilla a estos agentes de la policía o no sé qué historia ya no me acuerdo muy bien pero me acuerdo que cuando lo leía en el carro la primera vez que lo compré así casi casi se me saltan las lágrimas y más que nada es eso la historia que nos quieren contar de cómo Venom se une con Lee Price y tal vez cómo sobrevive cualquiera de los dos así que uh Spider-Man así que no sé a mí me atrajo mucho no sé si sea la mejor historia de Venom y la verdad me gustaría que si ustedes ya son más fans de los cómics que yo bueno, seguidores de los cómics que yo porque yo sí soy fan de los cómics pero me uní apenas en el Spider-Verse así que mucho de cómics tampoco es que sepa y me gustaría que me dejaran sus opiniones en los comentarios y que me recomendaran más series de de Venom porque lo que me llamó la atención fue justamente eso siempre en todas las historias los villanos que se arrepienten y cualquier cosa que hayan hecho mala siempre como que piden perdón o viven encerrados por por la culpa de que ellos hicieron algo malo en el pasado eso siempre me ha me ha atraído demasiado en villanos igual que se quieran redimir y todo eso me encanta y tal vez por eso me atrapó esta historia además creo que es un buen epílogo para el Spider-Verse no sé si, digo para el Venomverse no sé si esta historia está conectada de algún modo con el Venomverse pero bueno supongo que simplemente para elevarle las ventas a ese evento y supongo que llegará el próximo año en Estados Unidos ya está saliendo pero solo he leído los Edge of Venomverse para no espoilearme de todo así que nada crononautas ya saben que si les gustó este video pueden darle un like suscríbanse al canal si todavía no están suscritos y si ya lo están denle a la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un video nuevo y no se pierdan ninguno de los que tengo ya saben déjenme en su comentario que yo siempre intento leer y responderles a todos les dejo mis redes sociales abajo en la descripción para que vayan y me sigan y estemos un poquito más en contacto íntimamente por así decirlo y nada yo soy Dashven y nosotros nos conectamos en un próximo video